Bendiciones de lo alto, Jacqueline Brito Daza y Osvaldo Rolón somos los periodistas positivos del gobierno de Raúl Bachado Luna en Becerril. Hoy vamos a originar desde el histórico y turístico río Maracas, a donde en su niñez venía Rafael Orozco montado en su burro Yato a recoger agua para el sustento de su familia. Bienvenidos todos al informativo Becerril Más Positivo. Llegó Manbrú a Becerril para quedarse. Gracias al apoyo de la Administración Municipal Becerril Más Positivo, la estrategia Manbrú de la Agencia para la Reincorporación y la Normalización ARN, llegó a nuestro territorio para beneficiar a 44 niños, niñas y adolescentes. Esta es una estrategia que llegó a nuestro municipio Manbrú, llegó a Becerril para quedarse y de verdad que ha sido bien importante para toda nuestra población. Llegó con el objetivo de sensibilizar y fortalecer los entornos protectores de todos los niños y niñas y adolescentes de nuestro municipio, beneficiando a dos barrios de nuestro municipio, como es el barrio Mochilanga y el barrio Alto Divino Niño, haciendo iniciativas con diferentes, como es el deporte, como es el dibujo. Le agradezco a Manbrú por lo que ha aportado a nuestra comunidad, por lo que nos ha aportado a nosotros, a los niños. Ha hecho que desarrolle mis cualidades, también el aporte que le ha hecho a nuestra comunidad y a los niños que hacen parte de esta estrategia. Ha ayudado a que también desarrollemos muchas cualidades y ha hecho que aprendamos muchos valores, como el respeto y la amistad. Antes que esta estrategia llegara, todos los niños no nos conocíamos y después que esta estrategia llegó, pudimos conocernos todos los niños de esta comunidad. La primera dama, María Lourde Espino, visitó los dos comedores del programa de gobierno departamental, en donde se le brinda alimento servido a nuestros adultos mayores residentes en el municipio de Becerril. Contenta, complacida de ver todos nuestros adultos mayores recibiendo este beneficio desde el departamento, en cabeza de nuestra gestora social, la señora Cielo Génico, nuestra gestora del departamento, darle gracias por tener a bien, beneficiar a todos nuestros adultos y especialmente a los adultos de nuestro municipio. Aquí, entregando estos alimentos con todos los protocolos de seguridad que exige hoy la Secretaría de Salud, entregándoles para garantizarles a nuestros adultos su salud. Aquí estamos, de puertas abiertas, nuestra administración de Becerril más positivo, atentos a toda la población de adultos mayores. Con la gestión del alcalde, Raúl Fernando Machado Luna, la Organización Internacional para las Migraciones, OIM, entregó 600 kits a población migrante y residentes acogidos de la zona rural y urbana en el municipio de Becerril. Hemos hecho una gestión con mucho cuidado frente al plan de desarrollo de estas metas y programas en esta población que hoy tenemos, bajo las circunstancias de la situación del país, hermano, la República de Venezuela, y que la gran mayoría de los migrantes que existen aquí son de Venezuela y de otras nacionalidades. Hemos hecho una gestión cumpliendo esta meta y este compromiso ante la OIM para asistencias humanitarias a esta población especial. Gracias a ellos, pero hemos hecho una gestión como Becerril más positivo, pensando en ellos como personas, como seres humanos, para esta atención y darle una mejor calidad de vida dentro de nuestro compromiso y obligación, articulado con el gobierno internacional y, por supuesto, con nuestro gobierno nacional, del presidente Iván Duque. El alcalde Raúl Fernando Machado Luna gestionó ante esta organización la entrega de unos kits para la población migrante. Son diferentes kits. Hay kits de higiene de mujer, hay kits de higiene de hombre, hay kits de hábitat, hay kits de cocina, kits de homenaje, kits de niños, kits de etapa cero y kits de etapa tres. Realmente nos enviaron muy poquitos kits en comparación a la población migrante que tenemos, pero es un inicio, porque ni siquiera antes Becerril recibía este tipo de ayudas. Actualmente solamente estos kits llegaron a tres municipios del departamento del Cesar, que son Valle y Dupar, San Diego y Becerril. Esperamos que sigan llegando adicionalmente este tipo de ayudas para la población migrante, para que mejoren su calidad de vida. Se llevó a cabo el Comité de Gestión de Riesgos y Desastre en el municipio de Becerril. Todo esto fue dirigido por el alcalde Raúl Machado Luna. Se habló de la Estrategia Paz y el noveno simulacro nacional. En este Consejo de Gestión de Riesgos hemos tocado cuatro temas muy puntuales. El tema de salud, para minimizar los riesgos de contagio del COVID-19, donde vamos a hacer el 22 de octubre, y hago la invitación del programa PRAS, establecido por el Gobierno Nacional mediante el Ministerio de Salud, articulado con la Secretaría de Salud Departamental y, por supuesto, con nuestro municipio de Becerril. Nos corresponde el 22 para iniciar a hacer las pruebas, rastreo, aislamiento selectivo sostenible frente al COVID-19. Otro punto bien importante es la organización de decisiones de las solicitudes de poda, que la hemos recibido con gusto y la hemos atendido, como debe ser, de los líderes y presidentes juntos en los barrios para hacer poda. Y lo vamos a articular con Biojer, con bomberos, con la Fuerza Pública y también vamos a hacer unas jornadas de aseo para embellecer a nuestro municipio de Becerril. En el tercer punto, vamos a realizar un simulacro, que es una directriz de orden nacional frente al tema de gestión de riesgos, de riesgos cómo actuar, cuáles son los puntos de encuentro frente a cualquier situación de fuerza mayor que ponga en riesgo la vida y, por supuesto, la afectación de nuestra gente, de nuestra comunidad. El cuarto punto es tomar decisiones que también estamos en el mes de octubre, donde el régimen de lluvia es bien alto en este sector, hasta mediados del mes de noviembre, donde siempre históricamente hemos tenido algunos acontecimientos de desastre y con damnificados aún cobrando vida. El ejército se vincula de una manera no solo militar y presencial, sino también social, para que nos unamos a esta comunidad que tanto requiere estar alerta siempre y en estas épocas difíciles de activación económica, pues podamos todos tener el mejor beneficio y prosperar como es el correcto propósito de la alcaldía, de la mano de todas las instituciones. No podemos despedirnos sin antes invitarlos a que participen este jueves 22 de octubre de la Estrategia Corona Vida, donde se estarán realizando pruebas de COVID-19 totalmente gratis en diferentes puntos de nuestro municipio. Este fue el informativo Becerril más positivo en su sexta emisión. Nos vemos la próxima semana. ¡Gracias!